La crisis diplomática que está ocurriendo entre Ecuador y México no ha tenido un precedente así de fuerte en la región. Sinceramente, es algo que ha sido condenado por toda la comunidad internacional en el contexto regional y también global. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo entre Ecuador y México? Básicamente, si ustedes han seguido las noticias, vemos que Ecuador ha entrado por la fuerza a la Embajada de México en Quito. Porque iban detrás de Jorge Glass, el ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, por la comisión de delitos comunes o de corrupción y de malversación de fondos ante la justicia de Ecuador. ¿Qué sucede o cuál es la problemática? La disputa se origina porque Ecuador le solicita a México que le entregue a esa persona para que concurra ante la fiscalía y ante la jurisdicción ordinaria para entender sobre este tipo de asuntos. Sin embargo, México se ha negado a entregarlo y todo lo contrario, ha otorgado asilo diplomático a Jorge Glass en su embajada en Quito. Sin embargo, no contento con este desenlace, se origina la disputa internacional y Ecuador entra por la fuerza y saca a Jorge Glass y lo conduce para que enfrente su juicio por la malversación de fondos. Esto es una disputa internacional que obviamente se ha originado en un contexto de crisis diplomática, sin embargo, tiene unas repercusiones más fuertes y grandes en el contexto del derecho internacional público. Las actuaciones de Ecuador son flagrantes y es demasiado evidente que va en contra de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas que en su artículo 22 se determina que las misiones diplomáticas, las locales diplomáticas son inviolables, lo que implica que no se puede utilizar la fuerza y antes todo lo contrario. El Estado receptor de esa misión diplomática tiene que cuidar y velar por la seguridad, tanto de la embajada como de consulados y misiones diplomáticas. Entonces, el solo hecho de haber irrumpido en la embajada de esta manera es una afrenta total al derecho internacional público, a la Convención de Viena de 1961. Además, también es una contravención al principio básico de la comunidad internacional, la piedra angular que determina el derecho internacional público de la solución pacífica de controversias. De alguna manera, Ecuador se ha saltado todos los conductos regulares y ha utilizado la fuerza en contra de la misión diplomática de otro Estado sin tratar de, de alguna manera, solucionar las cosas a través de los medios pacíficos. Tenemos el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que nos habla de negociación, de investigación, de mediación, de conciliación, incluso a través de la vía jurisdiccional, del arbitramento, de la Corte Internacional de Justicia, porque recordemos que ambos Estados son partes del Pacto de Bogotá, lo que implica que han reconocido unilateralmente la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, de alguna manera, Ecuador se ha saltado todos estos conductos regulares y ha hecho una afrenta directa a la dignidad de la Embajada de México en Ecuador, en Quito, a lo que México obviamente no se ha quedado quieto y, básicamente, además de cortar las relaciones diplomáticas con este país, ha demandado a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, profundizando aún más la crisis que hay entre ambos Estados. En el escrito de demanda de México también se solicitan unas medidas provisionales y, particularmente, algo que es inaudito y que es sin precedentes, México le ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que suspenda y expulse a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas por haber transgredido la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional constitucionario de inviolabilidad de las embajadas y misiones diplomáticas. Entonces, esta crisis, lejos de acentuarse, antes yo creo que se va a seguir profundizando aún más y va a marcar un punto de inflexión en una región como Latinoamérica que está abiertamente polarizada entre estados de regímenes de izquierda y de derecha y, aparentemente, esto aún hace que la región se desestabilice más y no veo, la verdad, una salida rápida para este conflicto que muy seguramente va a ser dirimido por la Corte Internacional de Justicia en su futuro. ¡Gracias!